¿Qué es el instrumento de Naciones Unidas? Y yo diría que a medida que nuestro planeta se ha venido acercando más y más con los sistemas de información, con acceso a información, estos mensajes se convierten en algo mucho más importante para más y más gente. Y en ese sentido, los derechos humanos y los valores que representan Naciones Unidas, pues es un instrumento importante, es uno de los únicos instrumentos que algunos grupos poblacionales tienen para poder luchar y reivindicar sus derechos. Y en ese sentido, mi recomendación es que ciudadanos, organizaciones de base, organizaciones sociales, se familiaricen, se empapen, se enropen con el mensaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la use más proactivamente en su quehacer diario para ir mejorando la calidad de vida para los suyos y las futuras generaciones. Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas Gracias.